Feñalosa confronta a Petro por perseguir a Bancans, importe atún de Ecuador o México, dejando el empleo allá. Las declaraciones de la ministra del Trabajo, Lorena Ramírez, en relación a las condiciones laborales dentro de la compañía Bancans, avivaron un fuerte debate en el país. Según afirmó la funcionaria, hay trabajadoras que se han visto obligadas a usar baños especiales porque si van al baño, supuestamente les des cuenta del tiempo que demoren. Ante lo dicho por la ministra, la misma compañía reaccionó y rechazó tajantemente sus acusaciones. Asimismo, se han conocido relatos de ambas partes, tanto de supuestas trabajadoras que desmienten lo asegurado por la funcionaria como de otras que lo respaldan. El debate se mantiene y el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta en la red social X, ha hecho varias publicaciones dependiendo la denuncia de la ministra. Es más, ha citado visitas a la planta de Bancans, testimonios y todo tipo de material para exponer las supuestas condiciones precarias para los colaboradores de la compañía. Según comentó, en una de esas publicaciones, Bancans tiene trabajadoras tercerizadas desde hace 20 años. Precisamente sobre esta afirmación, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se pronunció, Si es mentira, Petro, nadie está discutiendo si la empresa contrata a través de empresas especializadas, lo que es legal. De hecho, inspectores del MinTrabajo visitaron la empresa el mes pasado y encontraron todo en regla", expresó Peñalosa. Arreglón seguido cargó contra el mandatario y la jefa de cartera del trabajo. La acusación de la ministra es que no les permiten a las empleadas ir al baño y eso es totalmente falso. Si usted quiere perseguir a la única empresa que pesca y enlata atún en Colombia, hágalo e importe atún de Ecuador o México, dejando el empleo allá.